Me refiero a mí, me refiero a la verdad de este dolor Como aún me reconozco, es mi mamita y mi amor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y me hace para ganar de tu cerebro Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso extrañar ya Yo sé que me gusta, así que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que en un coche Por la mierda cura todo nuestro Y por la parada ven como tú quieras Ven y dime lo que sea Dime lo que sea de ti ¡Gracias! 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 Un poquito el fondo musical. Esto mucho lo mando para ustedes. Buenas noches. Bienvenidos a los venidos. Buenas noches.